¡Muy buenas! Bienvenidas un día más a Dibujando Patrones. Bueno, pues empezamos un nuevo Cose Conmigo en el que vamos a poder practicar varias cosas, componentes, que forman parte de una camisa. Porque es verdad que siempre hacemos cosas conmigo, paso a paso y demás, pero en esta ocasión en lo que me voy a centrar no es en la prenda en sí, es decir, si queréis hacerla, ahora os digo el patrón y todo exactamente de dónde lo he sacado, pero sobre todo lo que quiero en esta ocasión es practicar determinadas cosas que componen una prenda, ¿vale? En esta ocasión va a ser una camisa. Con lo cual vamos a poder aprender a montar el cuello con tirilla, vamos a aprender a poner un canesú delantero, un canesú de espalda, vamos a ver cómo se monta a la parte de la tela, que normalmente siempre viene con un pequeño pliegue, con una pequeña pinza. Además vamos a aprender a aplicar pinzas pequeñas en una prenda. Y por último, también es muy importante que vamos a ver cómo poner botones, bueno, van a ser forrados en este caso, pero si no, da igual, botones tapados en una tapeta que esconden los botones. Eso es muy chulo porque da un efecto muy bonito y hay que trabajar también en ello para ver cómo se hace, dónde se pone el ojal, cómo se pone el ojal, cuándo se hace el ojal. La blusa en cuestión que yo voy a hacer, os la enseñé hace poco por las redes, va a ser esta. Esta es una blusa que salió en el número de enero del Burda, el que se publica en diciembre, ¿vale? Entonces yo creo que muchas de vosotras tendréis la revista, la revista es esta en la que aparece este vestido tan bonito, de color fucsia, que es precioso. Para esta camisa vamos a necesitar dos metros de tela, ¿vale? Ellos recomiendan telas fluidas o telas un poquito con cuerpo, como por ejemplo puede ser un satén de algodón, ¿vale? En función del efecto que le queramos dar a la prenda en sí. Yo he comprado un papelín de algodón, mirad, os lo voy a enseñar, es en color rojo, es una tela que es fluida, porque evidentemente es más fina que el satén de algodón, pero que tiene un poquito también, ¿veis? Así, como de cuerpo. Esta no es 100% de algodón porque contiene un poquito de lastán que también nos facilita el movimiento, que eso también es muy importante a la hora de confeccionarnos una prenda. Como veis aquí, en esta blusa también se hacen pequeños bordados, que si queréis, pues también podéis hacerlo. Pero que en este tutorial de hoy no vamos a hacer, ¿vale? En otra ocasión quizás sí que nos pongamos a practicar el bordado, pero en esta ocasión yo la voy a hacer lisa. Bueno, lisa no, porque es verdad que le pondré algún detalle, algún adorno, pero no bordado, ¿vale? Y en principio nada más, los patrones los encontráis aquí, ya lo sabéis, no es un proyecto para principiantes, pero sí que es verdad que como lo vamos a ir partiendo como en técnicas, os va a ayudar a todos a aprender a confeccionar una camisa. La semana que viene voy a volver ya con los patrones cortados para empezar a montar el canesú y las mangas, ¿vale? Y así iremos poco a poco, en un par de semanas, aprendiendo las cosas básicas que nos van a servir en cualquier confección de camisa, incluso un vestido camisero y, bueno, en fin, que siempre es importante practicar el tema de los botones, por ejemplo, para todas las prendas. Nada más, esta semana un vídeo muy breve para presentarlo, para que vayáis preparando la tela, os recuerdo, dos metros, también tenéis que preparar los botones y la entretela, ¿vale? Porque tanto los puños como el cuello siempre se entretelan, que quedan mucho más bonitos, y bueno, tened ahí entretela preparada por si acaso. Nada más, me despido y, como siempre, 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 os deseo que seáis muy, muy, muy felices. Hasta la semana que viene, nos vemos ya con los patrones cortados. ¡Hasta pronto!